Como se celebraba Madrid Fusión, me cogí un vuelín a Madrid y aproveché para conocer algunas de sus barras centenarias. Empecé por la bodega Lardorosa. Fundada en 1892, la fachada ya da pistas de lo que uno se va a encontrar, anunciando el vermú y los viñedos propios. Sin duda lo que tiene más éxito es su tortilla de patatas, que está muy rica. No tienen cerveza pequeña, lo mínimo que se puede consumir es una media pinta, así que es más bien para apalancarse. Con el pincho de tortilla pagué 6 euros con 70. Después me acerqué a Malacaín, en la calle Ruda. Es un restaurante de cocina clásica madrileña, fundado en 1895. Sobre las 12 ya tienen servicio de barra y allí se pueden degustar sus platos tradicionales, como los callos o el cocido madrileño. También tienen caldo, que con este frío es de agradecer. Acompañan la caña con algo para picar. En mi caso, con el vermú y la degustación de callos, los pagué 7,50. De allí me fui a Casa Alberto, otra fachada histórica. Fundado en 1827, su decoración y ambiente resumen historia. Me estuve mirando lo que sirven para picar y finalmente me decidí por un pimiento de piquillo, relleno de rabo de toro, rebozado y frito. Una bomba. Con la caña, que pone en una tapita, pague 5 euros. El abuelo es un clásico para ir de cañas por la ciudad. No hace mucho que ha cumplido su centenario, ya que se fundó en 1906. Tienen varias especialidades y entre ellas destacan las gambas al ajillo, que preparan al momento. Junto a la puerta de entrada tienen una mini cocina donde ponen la cazuelita de barro al fuego con el aceite, el ajo, la guindilla y las gambas. A pesar de que la materia prima no es excelente, el resultado es muy sabroso. Con la caña y el pan pagué 12,05 euros. En la calle Tetuán está Casa Labra desde 1860. Es una suerte poder disfrutar de este local histórico en una zona tan céntrica y con precios tan buenos. Los camareros te sirven la bebida y entrando a la derecha hay un pequeño mostrador donde puedes pedir algo para picar. Tajada de bacalao, croquetas de bacalao, banderilla de atún en escabeche o empanada de carne. Todo muy rico. Por la tajada pagué 1,30 euros y por la caña 1,15 euros. Acabe el paseo en la bodega Ricla. Fundada en 1867, está en un local muy pequeño, muy cerca del mercado de San Antón. Tienen una barra estrecha pegada a la pared y un par de taburetes. Es la imagen de la bodega clásica. Con la caña te ponen algo para picar, pero pedí una tapa. Me pusieron dos rebanadas de pan con un pimiento de piquillo cada una cubiertos con un par de anchoas. Por todo pagué 4,70 euros. Y la semana que viene me quedo en casa. Voy a hacer una ruta de bares clásicos de Tarragona.